Comenzamos contándole que dos personas fallecieron en un hecho confuso ocurrido sobre el kilómetro 42 de la carretera a Zacatecoluca. Según las autoridades, un vehículo se accidentó, el conductor falleció y el copiloto terminó disparando al motorista de un camión que intentó ayudarles, culpándolo del hecho. Comenzamos. Todo inició cuando dos personas en aparente estado de ebriedad volcaron este vehículo. En el lugar falleció el conductor, Natanael Argueta Hernández. Este vehículo es lo que estaban tirando, primero el carro, el automóvil, el automóvil es el que se accidentó, iban dos sujetos. El motorista de un camión, identificado como Juan José Cañizales Chávez, intentó auxiliarlos, pero el copiloto sacó un arma de fuego. El camión, dicen que se bajaron, supuestamente que iban a ayudarle, y el que iba de copiloto fue el que reaccionó disparándole. Así es la información que se maneja. ¿Y ese copiloto falleció a causa de los disparos? Sí. Además, otra persona que también viajaba en el camión, resultó lesionada. ¿Y esa persona fue trasladada al hospital? ¿El otro lesionado? Ajá, la sacatecólica. Se presume que los responsabilizó de haber causado el accidente. Pensando de que él había tenido el camión, por ellos se habían accidentado, como que los enluzó, supuestamente. Se manejaba así posiblemente. Luego de realizar los disparos, huyó del lugar. Ahí, supuestamente, la gente, o los vecinos, porque por ahí están unas casas, dicen que así más o menos lo manejan, que el sujeto se dio a la puda. ¿Pero no se lo va a identificar ese sujeto? No, todavía no se sabe quién era el copiloto. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillo.